El viaje astral, también conocido como proyección astral, es un fenómeno esotérico y espiritual donde se cree que la conciencia o el cuerpo astral de una persona puede separarse del cuerpo físico y viajar a través del espacio y otras dimensiones. Hola, bienvenido nuevamente a Fasina Facts. Me encanta saber que ya estás aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. De esta manera podrás estar al tanto, cuando comparta nuevo contenido paranormal. Solo queda decir, que abras tu mente y te prepares. Sin más, vamos al tema. Este fenómeno ha capturado la imaginación de muchas culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Definición del viaje astral. El viaje astral es la experiencia en la que una persona siente que su conciencia se separa del cuerpo físico y viaja en un plano no físico o astral. Durante este estado, el cuerpo astral puede moverse libremente y explorar lugares tanto conocidos como desconocidos. Y a menudo se reporta que la percepción sensorial es mucho más intensa y clara que en la realidad física. El concepto de viaje astral tiene un origen antiguo y está profundamente arraigado en diversas culturas y tradiciones espirituales. Egipto Antiguo. En el Antiguo Egipto, la creencia en la existencia del K y el Va era fundamental. El K se consideraba una especie de doble espiritual que coexistía con el cuerpo físico, mientras que el Va representaba el alma que podía viajar entre el mundo de los vivos y el más allá. Los egipcios creían que, durante el sueño o la muerte, el Va podía abandonar el cuerpo físico y vagar libremente. Esta idea es uno de los primeros ejemplos de la creencia en una forma de proyección de la conciencia más allá del cuerpo físico. Hinduismo y Budismo. Las tradiciones hindúes y budistas han sido muy influyentes en la conceptualización del viaje astral. En el hinduismo, se habla de Siddhis, o poderes místicos, que los practicantes avanzados de yoga y meditación pueden alcanzar. Entre estos Siddhis se incluye la capacidad de proyectar la conciencia fuera del cuerpo. Textos como el Yoga Basista y el Patanjali Yoga Sutras mencionan estas habilidades. En el budismo, especialmente en el Vajrayana o budismo tántrico, se enseña que los practicantes avanzados pueden alcanzar estados de conciencia que les permiten explorar diferentes planos de existencia. Las prácticas meditativas profundas y las visualizaciones son herramientas clave para lograr este tipo de experiencias. Kabbalah Judía. En la mística judía, especialmente en la Kabbalah, existe la creencia de que es posible ascender a diferentes niveles de existencia espiritual. Los kabbalistas utilizan prácticas meditativas y de concentración para alcanzar estados de conciencia elevados y, en algunos casos, para experimentar la separación del alma del cuerpo. Este tipo de experiencias se consideran una forma de comunión con lo divino y una manera de obtener conocimiento espiritual profundo. Esoterismo y Ocultismo Occidental. El esoterismo y el ocultismo occidental han adoptado y expandido el concepto de proyección astral. Durante el Renacimiento y la Edad Media, los alquimistas y ocultistas exploraron la posibilidad de viajar fuera del cuerpo. La sociedad teosófica, fundada por Helena Blavatsky en el siglo XIX, popularizó aún más el concepto. Blavatsky y otros teósofos describieron sus propias experiencias y métodos para inducir la proyección astral, contribuyendo significativamente a la difusión de esta práctica en el mundo occidental. Chamanismo y culturas indígenas. Muchos pueblos indígenas de América, África y Asia tienen tradiciones chamánicas que incluyen la capacidad de los chamanes para viajar a otros mundos o dimensiones en estado de trance. Estos viajes espirituales son utilizados para obtener conocimiento, sanar y comunicarse con los espíritus. Los chamanes utilizan diversos métodos, como la danza, el canto y las plantas psicotrópicas, para inducir estos estados alterados de conciencia. Filosofía griega. Los antiguos filósofos griegos, como Platón, también consideraron la posibilidad de que el alma pudiera separarse del cuerpo. En sus diálogos, Platón describió el alma como una entidad inmortal que existe más allá del mundo físico. Aunque no mencionó explícitamente la proyección astral, sus ideas sobre la naturaleza del alma y su capacidad para trascender el cuerpo físico influyeron en las posteriores teorías esotéricas. Si llegaste hasta aquí, recuerda seguirme, suscríbete y deja ese like, con eso me apoyas muchísimo y además es gratis. Déjame un comentario para saber que estuviste aquí, para saludarte, pero sobre todo quiero conocer tu opinión. Bueno continuemos. Experiencia del viaje astral. Preparación para el viaje astral. Relajación y meditación. La preparación es crucial para una experiencia de viaje astral exitosa. Implica entrar en un estado profundo de relajación física y mental. La meditación es una técnica comúnmente utilizada para calmar la mente y prepararla para la experiencia. La relajación profunda permite que el cuerpo físico entre en un estado de inactividad, mientras la mente permanece alerta. Visualización. La visualización es otra herramienta poderosa. Practicantes experimentados suelen visualizar su cuerpo astral separándose de su cuerpo físico. Imaginan cómo se eleva lentamente y flota en el aire. Esta técnica ayuda a concentrar la mente y a preparar el subconsciente para la experiencia. Afirmaciones y autosugestión. Repetir afirmaciones positivas y practicar la autosugestión puede fortalecer la intención de proyectar el cuerpo astral. Frases como yo viajo fuera de mi cuerpo o mi cuerpo astral es libre son comunes y ayudan a programar la mente para la experiencia. Inducción del estado de vibración. Sensaciones físicas. Antes de que ocurra la separación del cuerpo astral, muchas personas reportan sentir una serie de sensaciones físicas intensas. Estas pueden incluir vibraciones en todo el cuerpo, zumbidos, sensación de presión o incluso escalofríos. Estas sensaciones, aunque pueden ser sorprendentes, son generalmente consideradas como indicativos de que la proyección está a punto de ocurrir. Estado de trance. Al entrar en un estado de trance, el cuerpo se siente extremadamente pesado o, por el contrario, extremadamente ligero. El estado de trance profundo es similar al estado hipnagógico. El momento entre la vigilia y el sueño, donde la conciencia está más susceptible a experiencias fuera del cuerpo. La separación del cuerpo físico. Flotación y desplazamiento. La separación del cuerpo físico puede sentirse como una flotación, un deslizamiento o una sensación de ser jalado hacia afuera. Algunas personas reportan una sensación de catapulta o de ser expulsados rápidamente de su cuerpo físico. Primera vista del cuerpo físico. Una de las primeras cosas que muchos experimentadores notan es la visión de su propio cuerpo físico desde un punto de vista externo. Esto puede ser una experiencia profundamente impactante, ya que confirma la percepción de estar fuera del cuerpo. El mundo astral. Exploración del entorno inmediato. Inicialmente, muchas personas exploran su entorno físico inmediato. Pueden moverse alrededor de su casa, observar a otras personas que no los ven, o incluso atravesar paredes y objetos sólidos. Este es un periodo de adaptación, donde el viajero astral se familiariza con las nuevas capacidades de su cuerpo astral. Viaje a lugares distantes. Con práctica, los viajeros astrales pueden proyectarse a lugares distantes. Esto puede incluir visitar a amigos y familiares, lugares que siempre quisieron ver, o incluso explorar áreas desconocidas. La percepción en el mundo astral puede ser muy vívida y, detallada, a menudo más intensa que la realidad física. Dimensiones y planos superiores. El viaje astral no se limita a nuestro mundo físico. Los practicantes avanzados a menudo reportan explorar dimensiones o planos superiores, habitados por entidades espirituales o energías más elevadas. Estos planos pueden ser extremadamente variados, desde paisajes oníricos hasta entornos luminosos y de alta vibración. Interacciones con seres y entidades. Encuentros con guías espirituales. Muchos viajeros astrales reportan encuentros con guías espirituales o seres de luz que los asisten en su viaje. Estos guías pueden ofrecer consejo, protección y enseñanza espiritual. Interacciones con otros viajeros. Algunas experiencias incluyen la interacción con otros seres humanos en forma astral. Esto puede ser particularmente interesante cuando dos personas se encuentran en el mundo astral y luego pueden verificar su encuentro al regresar a sus cuerpos físicos. Regreso al cuerpo físico. Transición suave o brusca. El regreso al cuerpo físico puede ser suave y controlado, o puede ser abrupto si algo en el entorno físico del cuerpo desencadena el regreso, como un ruido fuerte. La transición a menudo involucra una sensación de reencuentro con el peso y la densidad del cuerpo físico. Integración de la experiencia. Después de regresar, es importante tomar un momento para integrar la experiencia. Mantener un diario de viaje astral puede ser útil para recordar y reflexionar sobre las experiencias y cualquier mensaje o lección recibida durante el viaje. El viaje astral es una práctica fascinante y profunda que ofrece a los individuos una forma de explorar su conciencia y la naturaleza de la realidad de una manera directa y personal. Aunque puede parecer extraordinario y misterioso, con la preparación adecuada y una mente abierta, muchas personas pueden experimentar la libertad y el conocimiento que viene con la capacidad de proyectar su conciencia más allá del cuerpo físico. Y ahora te toca a ti. No olvides dejar tu presencia en los comentarios, quiero saber tu opinión. Cuéntame si te gustó este video, creo que la experiencia del viaje astral es algo sorprendente y bastante enigmático, pero sobre todo paranormal. Te leo en los comentarios. No olvides compartir este y todos los videítos con tu familia y amigos para así poder llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad fascinante. Deja tu like astral, recuerda que no te cuesta nada. Y a mi me ayuda mucho, para que Don Youtube, nos deje llegar a más lugares y más personas. No te vayas sin suscribirte y ya que andas por allí activa la campanita de notificaciones, para que Youtube te mantenga informado cuando suba un nuevo videíto. Y bueno ya sabes, si no somos abducidos por algún extraterrestre o alguna entidad, nos vemos en el próximo videíto, sale bye.